Debido a las condiciones atmosféricas que afectan el país y las alertas oficiales decretadas, la Oficina del Banco Popular en San Isidro de El General cerró desde este mediodía y permanecerá así también este sábado 2 de julio. Esperan atender a la población nuevamente el próximo lunes 4 de este mes. Recuerde que puede utilizar los canales electrónicos de la entidad para sus transacciones. Asimismo, recomendaron a la población acatar las disposiciones e informaciones emanadas de las instituciones de emergencia.